La canción Mientras vamos a pasar Agárrate bien Eso Venga Baja los pies o te vas a caer Estamos tapando Nos ha tocado la canción en el violín Un aplauso por favor No se cae Se cae No se cae Se cae no se cae Se cae no se cae Abajo No